Buena suerte Corazón, por si no te vuelvo a ver Yo me quedo sin tu amor Bueno y pobre mi querer Por si no te vuelvo a ver Te dedico esta canción Ven y goza de mi amor Mientras sufro esta pasión Yo me quedo con mis penas Y el dolor de tu traición Otra vez volví a perder Buena suerte Corazón Música Nunca vayas a llorar Cuando te toques perder Nunca olvides Nunca olvides Un referán Pagar es Corresponder Música Si te invitan A tomar Todo es dulce Y sabía miel Música Cuando te toques pagar Hasta el dulce Sabía miel Música Yo me quedo con mi pena Y el dolor Y el dolor De tu traición Música Otra vez Volví a perder Buena suerte Buena suerte Corazón Música 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 Música